Argentina Argentina ha sido un país que cada vez que se visita, que cada vez que se vende la gente regresa muy contenta un destino que tiene historia que tiene naturaleza, que tiene gastronomía y muy importante tiene su gente. Estamos convencidos que en la nueva reactivación la nueva normalidad Argentina va a ser uno de los destinos más pedidos por el mercado mexicano y me da mucho gusto hoy poder tener este espacio para poderlo saludar y convencidos que juntos vamos a salir adelante. Estoy convencido que ustedes la van a hacer. Un saludo hasta Argentina. Muchísimas gracias.